Hay preocupación de parte de los compañeros trabajadores en salud, puesto de que no nos cancela desde el mes de enero un refrigerio. Y por eso es la exigencia, porque esto debería cancelarnos cada máximo hasta el 10 de cada mes. Y hasta la fecha nos deben desde enero. Ahora estamos haciendo vigilia para que saquen el instructivo, porque nos ha indicado la administradora de que va a sacar el instructivo para que se pueda hacer efectiva la cancelación. Y eso estamos esperando y esperamos que nos cumpla. Por el momento están todos, por ejemplo, los compañeros que no están de turno. Pero de no cumplir esta situación se va a declarar un paro. Un paro de brazos caídos. Hoy ya vamos a ver qué se decide en la asamblea. En realidad la gobernación nos dijo que va a sacar también, va a agilizar el, sacar la resolución, el trámite, ¿no?, de la resolución administrativa que tiene que firmar y luego aquí sacar el instructivo para que podamos hacer el llenado de los formularios facilitos. Sí, es en realidad, estamos en vigilia y estamos en estado de emergencia hasta que nos cumplan. Por el momento nos deben desde enero, febrero y marzo, que ya abril, marzo, ya está a punto de concluir este mes. Hemos decidido que mañana nosotros vamos a hacer un paro de brazos caídos de 24 horas. Mañana comenzamos la presión total ya, porque es pura burla. Me parece que estamos en la misma situación casi, casi que los padres de familia que piden el suborno de desayuno, que es para su niño. Igual es pura promesa, pura promesa. Y en este periodo de transición estamos colgados, no sé qué va a haber. También se ha hecho la solicitud de que nos den la ropa de trabajo, esperamos que eso también nos cumplan. Lamentablemente hasta la fecha no se está cumpliendo. De esta gestión no nos están dando, entonces no.